El IBEX ha vivido su peor jornada en dos años al caer un 2,77% con lo que pierde el nivel de los 9.000 puntos. El selectivo español ha cotizado con pérdidas superiores al 1% durante casi toda la sesión hasta que estos números rojos se han acentuado después de conocerse que la Organización Mundial del Comercio ha dado vía libre a EEUU para imponer aranceles a la Unión Europea por valor de 7.500 millones de dólares. Desde Bruselas ya han anunciado que están capacitados para responder a estos aranceles que podría imponer Donald Trump. Esto ha incrementado el temor de los inversores a una guerra comercial entre ambos territorios y las bolsas del viejo continente han caído también más de un 2%. El parque más castigado ha sido el FTSE londinense que se ha dejado un 3,3% lastrado también por la última propuesta que ha realizado el primer ministro británico Boris Johnson a la Unión Europea para intentar que el Brexit se efectúe el próximo 31 de octubre. Esta propuesta valora la eliminación del backstop en la frontera con Irlanda. En el ámbito empresarial hoy todos los valores han terminado en negativo con ArcelorMittal como la compañía más castigada al dejarse un 6%. Solo dos excepciones es más móvil que ha subido un 0,18% y Acciona que ha repuntado un 0,16% después de un buen informe por parte de RBC. En otros mercados el barril de Brent cotiza la baja, pierde más de un 2% y se paga a 57 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com